El cuento que inventan para llamar la atención y ganar rating, de paso hacer conocidas a personas para que ingresen al mundo del espectáculo, inventando, peleas, pleitos, juicios, romances, no dudan hasta de ser ridiculizados, claramente lo aprendieron de Monique Pardo y Susy Díaz. Si ellas hablaran se caería el telón de los contratos que firman por ser parejas ya sea entre cantantes, aspirantes a actores, actrices, que en verdad no saben nada. Pregúntenle sobre cultura general, con seguridad no les van a responder, por ejemplo donde están ubicadas las ruinas de Chavín de Huantar, que hay en Toquepala además de minas, como se llama más famosa piedra de Ayacucho y en que pueblo se encuentra, que es el Gran Pajatén. Pero si les preguntas estupideces te van a responder muy rápido, ellos ganan dinero mediante contratos y esos contratos no pueden ser revelados por eso en algunas partes de los contratos hay diálogos que ellos tienen que repetir como loros, porque su cabeza no da para más hasta les indican como fingir y que responder a la prensa existe mucha mentira y viven de eso, engañan, estafan a todos los incautos y televidentes, se ríen de todos sus seguidores porque no saben la verdad, porque no saben la verdad. Porque no saben la verdad. Porque no saben la verdad. Que Sevilla Lobo se peleó con Yamashiro y después son encontrados juntos yendo a su casa, que hubo pelea y después no pasó nada porque el amor tiene que ser conservado. Aquellos que no siguen al pie de la letra lo que figura en esos contratos son castigados con uno, dos o tres meses sin pantalla o sin trabajo, ¿se dieron cuenta? Pues no parece, figuran como super mantenidos pero viven del desconocimiento de sus seguidores, y en vez de agradecerles se burlan de ellos, se hacen los que hacen obras sociales yendo a cerros a lugares pobres, solo por figuretear, saben que haciendo eso crean una ilusión, la televisión es una máquina de hacer ilusión que te destruye el cerebro poco a poco, muchos vagos, ignorantes que tienen algo de buena pinta están en la lista de espera porque no tienen una profesión, ser cantante para que si van a piratear tus canciones no es negocio, ¿ser modelo ganas mucho con eso? ¿Ser anfitriona o anfitrión se ganará mucho dinero? El negocio está en el escándalo y en todo el circo de ilusiones y mentiras que muchos aprendieron de sus ideas solo dense cuenta que hasta ella siempre repite ay, no me preguntes eso porque se me inflama la cabeza, el que quiera abrir sus ojos preocúpese por seguir avanzando y salir adelante, el que quiere seguir metido en el circo de la ilusión que siga viendo los payasos, cada quien decide lo que quiere hacer con su vida, pero no puede ser que nos estafen, 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 estafen presentándose como inocentes angelitos cuando son una escoria llena de ilusiones manejados por un ilusionista o titiritero. Angie Ejibaja no sabe si regresar con Jim Paul Santa María, según su madre. La polémica modelo Angie Ejibaja no sabe si regresará con el padre de sus dos últimos hijos, Jim Paul Santa María, después de que éste fuera sorprendido besándose con la actriz Lucía Oxenford, hija de Ivonne Freys y Netty Marcelo Oxenford, hace dos semanas en San Isidro, según reveló su mamá, Maggie Eliza. Ella se tomará un tiempo, está muy dolida por el ampai de Jim Paul con la joven Lucía Oxenford. Lo sé porque hablo todos los días con mi hija, señaló Eliza vía telefónica desde Chile. La madre de la chica de los tatuajes indicó además que Santa María jamás le pegó a su hija y cree que su padre, Fidel Eliza, quien dijo que Jim Paul maltrataba psicológicamente a Angie, solo habla por la herida. Mi papá especula y habla por la herida, pero no es así. Ellos Angie y Jim Paul obviamente han tenido sus problemas, pero nunca han llegado a los golpes y me consta. Si en algún momento yo dije algo sobre Jim Paul, por favor, olvídenlo. Ya no quiero hablar más, discúlpame, comentó Maggie Eliza. Asimismo, la señora pidió a la prensa que dejen en paz a su hija por respeto a su hijo Nicolás, de 13 años. Háganlo por los bebés, porque al final Angie está bien grandecita, pero mi nieto sufre al escuchar todo lo que hablan de su madre, expresó. Como se recuerda, el último fin de semana Angie Ejibaja evitó hablar sobre el empay que protagonizó el padre de sus hijos, pero afirmó que estaba tranquila. Ya tendré un momento para hablar, pero miren, estoy bien, para adelante no más, dijo Enica. Angie Ejibaja finalmente perdonó a Jim Paul Santa María olvidó empay con joven actriz. La telenovela de Angie Ejibaja y Jim Paul Santa María dio un giro inesperado, al trascender que la chica de los tatuajes decidió perdonar la infidelidad de su pareja. La reconciliación fue la tarde del sábado, justo antes que Ejibaja viaje a Ica para animar el festival de la vendimia, que finalmente fue cancelado. Trascendió que Jim Paul fue en busca de Angie a la casa donde ella y sus dos hijos se hospedaron tras hacerse público el empay con Lucía Oxengir. Tras una conversación en privado, Angie aceptó las disculpas de Jim Paul con la condición de que rompiera todo vínculo amical con la hija de Ivone Faisinetti Marcelo Oxengir. Durante el trayecto de Lima a Ica, la modelo se la pasó conversando con Santa María por celular, como dos enamorados reconciliados. Es más, tras culminar su presentación artística en Ica, Angie volvió directo a la casa de Surco, que abandonó al enterarse de la traición. El diario El Popular, enterado de la noticia, fue en busca de la pareja. Todo está bien y tranquilo entre nosotros, dijo el joven bailarín mientras se escuchaba en la casa la voz de su hijo Janko. Ya pues no te voy a contar los detalles. Lo que pasó solo queda entre nosotros, dijo. Fuente diario El Popular. Lucía Oxenford hay planes para entrar a Al Fondo A y Sitio. Lucía Oxenford reapareció tras la polémica en torno a su relación con Jim Paul Santa María. La joven de 20 años acompañó a Marcelo Oxenford y Bonnefra y Sirnet, sus padres, a la emisión del primer capítulo de la cuarta temporada de Al Fondo A y Sitio y dijo que tiene planes para ingresar a trabajar allí. A mí me encantaría entrar a Al Fondo A y Sitio. Hay planes, así que no se pierdan la serie para que vean si salgo aunque sea caminando atrás. Me gustaría hacerte una villana, una mala de verdad, declaró Oxenford a las cámaras de América Espectáculos. Allí también, Lucía dijo estar agradecida con sus padres por el apoyo que le dieron tras verse envuelta en la polémica y dijo haber olvidado el incidente. Mírame cómo estoy. Estoy toda tranquila, si no lo estuviera no hubiera venido. Todo está perfecto. Tengo 20 recién. Hay errores y de ellos se aprende. Lo que pasó quedó atrás y, si tienen preguntas, se las hacen a otros, fueron las palabras de Oxenford. Todo está bien con Angie y mi familia. Jim Paul Santa María rompió su silencio tras el sonado ampai que protagonizó junto a Lucía Oxenford y reconoció que cometió un error, pero que ahora todo está muy bien con Angie y Baja y su familia. Gracias a Dios mi familia está bien, todos estamos bien, estamos pasando un buen momento, dijo Santa María, quien no quiso volver a hablar sobre las fotografías en las que aparece besando a la joven actriz. Como te digo, todo está bien y no voy a hablar más del tema. Lo que pasó allí quedó. No hay mal que por bien no venga. Ahora queda solo una buena lección. He aprendido muchas cosas después de esto, añadió. Sospechaba de infidelidad previo a la polémica, Angie declaró en la revista Magali TV que se sintió muerta en vida cuando el padre de sus dos hijos le confesó que la engañaba. Desde hace una semana que lo siento extraño, se desaparecía todo el día, pero hemos estado más que bien. Yo empecé a sospechar que me engañaba y tanto le he insistido que me diga algo que me dijo que sí, señaló. Agregó que Jim Paul le dijo que le era infiel por sus impulsos y a la cantidad de mujeres que se le acercaban. Angie, ahora todas las chicas se bajan el pantalón y se quedan en calzón y no respetan nada. Mi corazón es tuyo, pero no sé qué está pasando, mis impulsos, añadió. El opinante agarra esa flor, Lucía Oxenberg. Opiniones en el diario La República. Manuel Cornejo escribe. Giro inesperado, ya pues todos sabemos que esto ha sido para llamar la atención y promocionarse. Ya van a aparecer diciendo que están en tal y cual obra, desfile o programa. Todo sea por rating. Karina escribe. Obviamente, si todo estaba preparado. A falta de talento, de eso vive en este par. Poiniones en el diario Correo. ¿Y a mí que chucha me importa la vida de este par de drogos inútiles? Joven. Pero tiene más kilometraje. Ya le deben haber hecho un par de bajadas de motor. ¿Qué te queda exprosti? Ups. Digo señorita. ¿Quién más te va a recibir? Ah. Quizá en las suites de Barranco. Ups. Yo me atendí con la China allá por la época del Montesinos. ¿Qué más puedo decir? ¿Hacían cola por la China? Yo la conocí como la China, en fin. Diferentes nombres para la misma papa. Opiniones diario el comercio. Luis Armando que esta chica no se escucha de Blar. ¿Cree que habla muy bonito? Pobre. Jorge Eduardo así dice no ser una huachafita, a mí me encantaría entrar a... ¿Al fondo hay sitio? Hay planes, así que no se pierdan la serie para que vean si salgo aunque sea caminando atrás. Al decir eso lo es. Siempre pasa esto en esta disque farándula. Cupena de verdad por ser una chica tan joven. José de la Quintana hay que aprovechar el pánico, ya le dieron tribuna, se hizo conocida. Además, ya está bien quemado eso de decir tengo 20 años, suena a justificaciones. Aprovecha tus dos o minutos de fama, Steven Georgiou que lástima ver tanto esfuerzo de los padres desperdiciado. Carlos de Rompehogares te saldría natural. Alberto Cavada siempre hay un escándalo para el ratín Juan Chivola oportunista, sin sus papis no es nada al fondo hay sitio es un bodrio. Felizmente tengo cable. Gracias. 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 Gracias.